Comienza a funcionar en Vitas Parque San Antonio la primera unidad específica de deterioro cognitivo de Andalucía. La presentación de su nueva unidad de deterioro cognitivo fue presentada en el hospital Vitas Parque de San Antonio en Málaga. El acto ha contado con la presencia de Mercedes Menjiva, directora de zona Vitas Costa del Sol, la doctora Carmen Cortés, directora médica de Vitas Parque San Antonio, así como del equipo que integra la unidad y que está liderazgo por el doctor Cristóbal Carnero y por el doctor Víctor Campos. Buenos días a todos, gracias por estar aquí, bienvenido a nuestro hospital. La verdad es que me hace muchísima ilusión, se lo estaba comentando a ellos, poder presentar esta unidad de deterioro cognitivo y creo que es muy importante además la labor que podéis tener vosotros en la difusión y que esta unidad puedan llegar a conocer todo el área de Málaga o el referente en Andalucía, que se conozca, que existe, porque es una unidad pionera, es una unidad pionera no solo en Andalucía, comentaba con el doctor Carnero que existe otra en España, pero a lo mejor no tan completa y tan integral como esta. Hoy nos acompaña en la mesa Carmen Cortés, que es directora médica de Vitas Parque San Antonio, el doctor Víctor Campos, jefe del área de neurociencia de Vita Costa del Sol, es decir, de todo Vita Costa del Sol, con Vita Sani, Vita Parque San Antonio, Vita Salud Rincón y el doctor Cristóbal Carnero. Es un prestigioso neurólogo muy especializado en este campo con gran experiencia tanto investigadora como formativa y que además ha tenido mucho reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Y que tenemos la suerte, pues que se ha incorporado a nuestro área de neurociencia y conjuntamente pues vamos a formar o se ha formado ya la unidad de deterioro cognitivo de alta resolución ARDECOSCO. ¿Qué consiste? Pues que cualquier, podemos detectar más rápidamente un paciente que venga con una pérdida subjetiva de memoria, con cualquier trastorno, por ejemplo, como el Alzheimer o como el deterioro cognitivo vascular, se pueda desde resolver en un solo día, en un solo acto, gracias a un trabajo de un equipo multidisciplinar donde van a estar los neurólogos, neuropsicólogos, radiología. Y yo estoy convencida de que esta unidad va a ser un éxito, pero va a ser un éxito por la demanda que hay y porque es algo que le vamos a dar respuesta a un problema que existe en la sociedad, ¿no? Un problema que va más allá del simple diagnóstico, sino de poder coger este trastorno, esta patología en una fase inicial y de evitar también a todo el núcleo familiar la angustia que esto supone cuando comienza y no sabe muy bien qué es hasta que llega a diagnosticarlo, ¿no? Yo creo que la rapidez en el diagnóstico y en el tratamiento pues es un valor añadido importante. Cedo la palabra al doctor Víctor Campos y después al doctor Cristóbal Carnero que él nos va a explicar en qué consiste esta unidad. Bien, buenos días, muchas gracias por acudir a la puesta de largo de nuestra unidad de deterioro cognitivo, que es una propuesta de una ilusión personal y profesional que teníamos desde hace tiempo. Os voy a hacer un pequeño recuerdo histórico de cómo nace esto porque realmente el artífice de todo el procedimiento es el doctor Carnero y él mucho mejor que yo lo va a poder detallar. En realidad esto nace de una charla de café que tuvimos Cristóbal, compañero y amigo de hace muchos años y yo, que él me decía que en el hospital donde él trabajaba entonces tenía organizada una asistencia muy eficiente para un problema que cada vez, y eso lo sabemos todos, es más consultado. En las consultas de neurología, en las consultas de medicina interna, geriatría, incluso psiquiatría, y es tengo mala memoria, creo que no recuerdo bien las palabras, creo que ya no pienso como antes. Este motivo de consulta es uno de los más importantes hoy día en nuestras consultas externas. Pero obviamente esto genera una preocupación sobre todo por la información que tenemos, que tiene la gente hoy día pensando en que se puede tener una enfermedad degenerativa debajo. Y normalmente no suele ser así, ya lo digo para tranquilidad el que nos oiga. No toda persona que consulta por una memoria tiene una enfermedad de bajo, una enfermedad neurológica. Sin embargo, ¿cómo saberlo? Ese es el objetivo de nuestra unidad. ¿Cómo hacer un diagnóstico cuanto más rápido, mejor, cuanto más eficiente, mejor, para reducir la carga de ansiedad que produce una situación que no tiene respuesta? Y una vez que se orienta el diagnóstico, ver qué pasos se pueden dar hacia la mejoría, que es lo que pretendemos en la medicina en general. Por tanto, cuando Cristóbal me dijo no, pues yo esto podíamos intentar, una vez yo me desligue de mi hospital, hacerlo aquí, pues la verdad es que se me encendió una bombilla, se nos encendió una bombilla los dos, porque la capacidad que tiene un centro como este, en una empresa como esta, de amplio prestigio y mucha solvencia desde el punto de vista de interés, económico incluso, para montar todo un procedimiento rápido. Rápido es una mañana. Tened en cuenta que muchas de las presidentes que consulta son gente mayor, que viene de lejos, que está muy ocupada y que no puede dedicarle la consulta, luego vete a hacer esta prueba, luego vete a hacer esta otra. Todo integrado en el plazo de tres, cuatro horas resulta sumamente útil para todos. Así que decidimos poner, hacer una propuesta y ponerla en manos de nuestra directora gerente y de las personas que dirigen en Vitas, y a ellos les encantó la idea y la consumación de todo este procedimiento es lo que iniciamos hoy aquí. En realidad ya lo llevamos iniciando, lo llevamos rodando unos meses para tener bien claro cuáles eran los tiempos y cuál era el procedimiento mejor para nuestros pacientes. Ya a partir de hoy podemos decir que tenemos integrado todo el procedimiento y que esperamos que esto sea una realidad y un valor importante para la área de neurociencia de aquí en adelante. Las características exactas las sabe mucho mejor el doctor ternero que yo, aunque lo debatimos con frecuencia, pero él es el autor de la idea, del procedimiento. Y solamente decir, para terminar, que no solo el flujo y la rapidez en el diagnóstico es lo que nos importa. Nos importa algo también de mucho peso y es la calidad del diagnóstico. Y en eso, por supuesto, tenemos la suerte de contar con una primera figura en nuestro país y a nivel internacional en el terreno en deterioro cognitivo, que es el doctor Cristóbal Carnero, al que cedo la palabra. Muchas gracias, Cristóbal. Muy buenas tardes. El doctor Carnero soy yo. Gracias, Cristóbal. Es una idea que pensamos que aporta mucha calidad y mucha eficiencia a un problema que se ha convertido en una magnitud que ha desbordado todo lo que había a esperar. Los últimos estudios que hay señalan que el deterioro cognitivo se ha situado en la principal causa de consulta neurológica en mayores de 50 años. Tanto es así que ha superado al dolor de cabeza. Y hoy día, en las consultas generales de neurología, una de cada tres consultas son por quejas o por temores al deterioro cognitivo. Sí es cierto que el deterioro cognitivo muchas veces se debe a la enfermedad de Alzheimer. Tanto es así que sufrimos que el público confunde deterioro cognitivo con Alzheimer, no saben qué es y qué no es. Bueno, pues simplemente decir que la enfermedad de Alzheimer es la principal causa del deterioro cognitivo, pero hay muchas más causas del deterioro cognitivo. Y el deterioro cognitivo a veces es muy fácil de diagnosticar. Los nietos diagnostican a los abuelos cuando están mal, pero lo que tenemos que hacer es porque hay muchas cosas que hacer y hay mucho que ofrecer, es que ese diagnóstico se convierta en lo más precoz posible y en lo más fino y detallado posible porque no todo es enfermedad de Alzheimer. Y el abordaje, desde luego, viene definido por qué es lo que causa este problema y yo les puedo anunciar que hoy día estamos en disposición de, en muchos casos, ofrecer procedimientos que mejoran, que estabilizan y que previenen el empeoramiento de esto. De ahí la importancia, ¿no? Porque esta patología no solo ya es frecuente, sino que impacta de una forma muy negativa, no solo en el paciente, sino en todo el entorno familiar y más en un modelo de familia como el actual, que no está tan cohesionado como lo que hemos visto antes. Pero el diagnóstico es difícil y exige una competencia y una dedicación, pero el diagnóstico también es complejo en el sentido de que, bueno, no es que se necesiten muchas cosas, pero se necesita un análisis, se necesitan algunas pruebas de imágenes, se necesita una evaluación neuropsicológica del paciente y poner todo. Esto, en condiciones normales, pues imagínese, la persona que viene de un almaden aquí, pues tiene que venir a la resonancia, tiene que venir al psicólogo, tiene que venir a la consulta y tiene que venir luego a recoger todos los resultados, ¿no? Esto se traduce, en el mejor de los casos, pues en cuatro viajes, que son personas que en general no lo hacen solos, sino lo hacen acompañados por sus cubridadores y sus familiares, ¿no? Eso, quiera que no, viendo bien la cosa, eso se traduce en un impacto, en una incomodidad, en un coste que no está calculado en todo. Y nosotros lo que ofrecemos es que en un mismo día, y sin tener que hacer esas idas y venidas, pues le podamos ofrecer al paciente y a sus familiares la oportunidad de ser estudiado completamente y en profundidad. Y, bueno, sí, nos consta que en algunos casos a lo mejor se nos puede escapar y habrá que ampliar. Pero yo les puedo asegurar que en mi experiencia, en el 80% de los casos, el manejo diagnóstico y el enfoque y el manejo terapéutico y de seguimiento de pacientes se soluciona en este tiempo, ¿no? Y nosotros pensamos que cuando esto esté completamente fluido, que estamos muy cerca de conseguirlo, no es en una mañana, sino que nosotros podremos estar en condiciones de que en tres horas organizar un flujo del paciente y sus familiares, de forma que cuando entre con el problema se vaya con su informe y con su tratamiento y con su plan de revisiones. Eso es lo que ofrecemos, pero queremos ir más allá. Queremos ir más allá porque este nivel de calidad en la atención que pretendemos dar lleva aparejado también el acceso a nuevas técnicas que cada día son más frecuentes, están más disponibles no solo en el diagnóstico, sino también en el tratamiento, ¿no? Pruebas diagnósticas que a lo mejor son más limitadas en su accesibilidad, si no se dispone de cierto nivel de volumen o de calidad, y desde luego ciertas técnicas de tratamiento que puedan estar en investigación y que lamentablemente, por ejemplo, en Málaga no hay al momento actual ningún acceso a esto, ¿no? No queremos renunciar a este aspecto que complementa de forma muy importante lo que es la asistencia global y estamos abiertos a partir de este núcleo que queremos que marche y que marche bien, pues abrirnos, crecer y dar una respuesta a este gran problema de la sociedad, pues que sea satisfactoria para todos, ¿no? Primero para los pacientes, sus familiares y, ¿por qué no? También para nosotros y para la empresa que nos ha acogido, ¿no? Yo esto es lo que les puedo decir. Bueno, estoy abierto a cualquier, como es natural, a cualquier cuestión que me quieran preguntar y desarrollar, pero la idea, la idea básica que nos animó a poner en marcha esto es buscar una calidad en la atención a través de la especialización. Todos los que participamos en este proceso nos dedicamos específicamente al estudio y a la evaluación y al tratamiento del deterioro cognitivo, tanto la neuropsicóloga como la enfermera, que en nuestro grupo guarda una, y es una figura fundamental, como yo mismo, y, pues digo, no solo por la calidad y la especialidad, sino por la eficiencia, ¿no? Y el ser capaz de aportar a esta complejidad, pues unos tiempos que creo que es de agradecer por todo, y los que más, pues los familiares, los pacientes, los familiares y todo el sistema, ¿no? Bueno, pues estoy a su disposición, por si tienen alguna cuestión. ¿Podría explicar un poco el circuito? Es decir, el paciente llega, quiere que tenga un neurólogo, y que tiene que hacer la serie de pruebas que le van a hacer para poder hacer el tema. Yo le explico, mire, el circuito empieza antes de que llegue el paciente, y es en la programación cuando nuestra enfermera contacta con la familia y programa la hora de visita. En general, cuando llegan, la familia, la familia, es recibida, bueno, por la recepcionista, que pasa a la enfermera, y nuestra enfermera, pues lo primero que hace es atenderla, recogerle los datos y tomar una muestra de sangre que inmediatamente, pues pasa a los laboratorios para empezar a ir a eso. La enfermera hace una evaluación en ese primer momento de la situación basal del paciente, del papel de la unidad familiar, y acompaña al paciente a radiología, donde se le hace, están ya esperándolo para hacerle una resonancia magnética. Después de hacerle la resonancia, sube, y aquí el enfermo pasa con la neuropsicóloga, y mientras el enfermo está con la neuropsicóloga, la enfermera atiende, bueno, evalúa a la familia, en aspectos que son fundamentales para nosotros, como la capacidad funcional, o como las alteraciones de conducta, que eso es mucho más fiable evaluarla a través del informador, que no del paciente mismo, que en muchos casos no tiene un buen criterio para ello. Y bien, en ese tiempo, en tanto el paciente evaluado por la neuropsicóloga, la familia por la psicóloga, después tenemos ya disponibles los resultados de la analítica, tenemos disponible la resonancia, y tenemos disponible el informe de la neuropsicóloga en nuestro caso, tenemos el informe de la enfermera especializada, y con toda esa información pasa a mi consulta, en el que yo hago un abordaje integral, pero ya no tengo que pedirle esta evaluación para que luego vengan con los resultados, sino que ya dispongo de los resultados, y hago una integración, y emito un diagnóstico y un plan de seguimiento y de tratamiento. Esa, en línea general, es el funcionamiento, y eso bien articulado en el sentido de que, claro, esto con un paciente es fácil, pero cuando van llegando, pues los tiempos se tienen que ajustar como para rentabilizar. Tampoco queremos ser máquinas ni una cadena de producción, ¿no? Y pensamos que la calidad exige también un control de tiempo y un control de contacto con el paciente, que también eso es beneficioso y que, en definitiva, también marca, pues, los tiempos que tenemos asignados como el rendimiento global de la evaluación. En el principio dice que hasta el 80% de los pacientes podrán beneficiarse del circuito de un acto único, o sea, ver el diagnóstico. Y ha hablado, doctor Campos, de unas tres horas, ¿no? Sí, le explico, mire. Estamos hablando, la analítica quizás sea el aspecto que más se demora, entre la extracción y los resultados pueden ser unas dos horas. El tiempo de la resonancia puede ser unos 40 minutos, porque es una resonancia poco específica, ¿no?, en que se paran algunos aspectos que nos interesan a nosotros luego evaluar. El tiempo que están con la neuropsicóloga son tres cuartos de hora, ese mismo tiempo, el mismo tiempo está con la enfermera, y luego, con mi cita, la programación en nuestra rutina son otros tres cuartos de hora. Es decir, si suma, estamos hablando de dos horas y media, a eso habrá que sumarle los tiempos muertos de desplazamiento. ¿No habrás por el tiempo? ¿Qué? Que digo que desmitieron unas tres horas, que tampoco se trata de ir… Exactamente, no, sí, claro, habrá momentos en que… porque estamos hablando de personas y habrá circunstancias que sean porque tengan disminución de la hueza visual, porque estén limitada físicamente, que a lo mejor estos tiempos se alargan y, en otros casos, pues sean, por lo contrario, sean mucho más ágiles y mucho más fáciles, ¿no? Aunque hay más trastornos cognitivos que la de la demencia con el cuerpo de débil, la de la enfermedad con el trastorno de morón… ¿El total del paciente del Alzheimer, cuánto se llevará? Mire, en una unidad específica de deterioro cognitivo, al final resulta que el 70% tienen enfermedad de Alzheimer o de forma aislada, o bien enfermedad de Alzheimer combinada con otras patologías, porque esa es otra realidad, ¿no? Que en la medida en que el nivel… bueno, la edad del paciente es mayor, lo que aumenta es la frecuencia de patología conjunta. Es decir, muy habitual, pues, que una persona padezca una enfermedad de Alzheimer y tenga un componente vascular, o enfermedad de Alzheimer y un componente de enfermedad de cuerpos de Levy. Eso es, más que sea muy frecuente, es la norma a partir de cierta edad, ¿no? Pero globalmente, pues, prácticamente el 70% de los pacientes que consulta pueden tener un componente de enfermedad de Alzheimer. Pero fíjese, hay cierto nihilismo de pensar, bueno, si la enfermedad de Alzheimer no se puede hacer nada, caso de error, ¿no? La enfermedad de Alzheimer hoy día no la podemos curar, pero yo quiero recordar que tampoco curamos la diabetes. La diabetes se trata y se mantiene. La enfermedad de Alzheimer, efectivamente, hoy día no disponemos de un tratamiento que sea capaz de revertirla y curarla, pero sí disponemos de tratamientos que han demostrado que tienen un efecto y que se producen en mejoría importante. Y no solo, sino que hay muchas cosas que hacer en el paciente con Alzheimer que son capaces de procurar una mayor calidad de vida, de luego, y un mejor bienestar de él y, como he insistido antes, de todo el entorno familiar, que es otro elemento importante al que hay que dar respuesta, ¿no? ¿Hay la importancia de que sea el diagnóstico cuantos más próximos? Sí, porque, entre otras cosas, no es solo esto, sino que también hay aspectos que a partir de ese momento se pueden evitar corregir y que hacen que con el paso del tiempo no sean más gotas que llenan ese vaso, ¿no? Aunque no sean de agua, sea de aceite. En definitiva, el vaso, lo importante es que permanezca sin llenar. Gracias.